Hola amigos, bienvenidos a Vacaciones Maker Santillana. En el día de hoy les traigo un proyecto maker que sé que les va a encantar, para colocar a prueba todas nuestras habilidades, sobre todo la creatividad. Vamos a hacer la técnica de las llamadas camisas teñidas, y todo esto con materiales que podemos encontrar en nuestra casa. Así que comencemos. Los materiales que vamos a utilizar en esta oportunidad son los siguientes. Una camisa blanca que puede ser usada. Gauchos o ligas. Pinturas de tela o acrílicos. Una taza. Y por último nuestros spray. Como primer paso vamos a extender completamente nuestra camisa, y desde el centro vamos a utilizar nuestras manos o un tenedor para hacer un espiral. Una vez hecho nuestra espiral, vamos a colocar nuestras ligas en forma de estrella, o de acuerdo al diseño que tú prefieras. Recuerda que puedes colocar a volar tu imaginación. Lo más importante es descubrir nuestras habilidades. Una vez puestas nuestras ligas, debe quedar así. Y procederemos a incluirla dentro de nuestra taza. Mientras tanto, vamos a vertir nuestros acrílicos o pinturas de tela dentro de los spray, los cuales ya deben contener un poco de agua. Yo utilizaré cuatro colores. Verde, amarillo, azul y rojo. Una vez vertidas nuestras pinturas, recuerden revolver muy bien nuestros spray, para que la pintura se disuelva con el agua. Y así mismo procederemos a pintar nuestra camisa. Podemos dividirla en cuatro colores. Yo empezaré con el color rojo. Recuerden aplicar muy bien sus colores. Por el lado de frente y por el lado de atrás. Una vez crean que hay suficiente color dentro de la camisa, podemos proceder con los siguientes colores. Es el turno del amarillo. Una vez hayamos terminado de pintar nuestra camisa con todos los colores, procederemos a quitar los cauchos oligas. Resuelto este paso, procederemos a abrir nuestra camisa. Y listo, este es el resultado final. Recuerden que pueden utilizar sus colores favoritos y el diseño que ustedes quieran. Lo más importante es usar nuestra creatividad. Bueno amigos, este ha sido el resultado final de nuestro Maker del día de hoy. Las llamadas camisas teñidas. Recuerden que pueden hacerlos de los diseños que ustedes quieran y con los colores que deseen. Lo más importante es colocar a volar nuestra imaginación. Nos vemos en un próximo Vacaciones Maker Santillana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!